Tras la fuga del líder del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán, el magnate Donald Trump, que habría recibido una supuesta amenaza de narcotraficante a través de Twitter, ha reforzado su personal de seguridad. Tenemos oficiales por todo el lugar, incluyendo los que están fuera subidos en los árboles, dijo Trump a los reporteros durante la ceremonia de inauguración de Albemarle State, su nueva bodega en Charlottesville, Virginia. El precandidato a las presidenciales de Estados Unidos hizo estas declaraciones tras la presunta amenaza que el narcotraficante mexicano fugado le lanzó en Twitter, informa The New York Post. Según el diario estadounidense, la amenaza proviene del usuario de Twitter arroba el chap cero Guzmán, que promete en su mensaje hacerle tragar sus palabras a Donald Trump. Guzmán escapó de una presión de máxima seguridad en México el sábado por la noche a través de un sofisticado túnel que arrancaba bajo la ducha de su celda. El video de las cámaras de seguridad en la celda del capo, difundido por la Secretaría de Gobernación de México, ha revelado cómo se produjo la fuga. El comisionado nacional de seguridad, Montalejandro Rubido, anunció en rueda de prensa que se han desplegado 700 elementos federales para la búsqueda del chapo y que se ha emitido una alerta a mandos navales y bases de operación.